¡Suscríbete al canal! Una grandísima noticia en cuanto a lo que es el Universal Truck Simulator Y es que pues yo sé que ya muchas personas lo saben Y es de que pues acaba de salir ya la actualización hace unas pocas horas cracks Para todos los dispositivos Y es que pues ya tiene lo que es la actualización, los nuevos camiones Son dos nuevos camiones, pues son cuatro en sí O sea, es la Kenworth T680 con y sin Aerocap O sea, son dos camiones diferentes Y está el otro camión que también es con y sin Aerocap Así que pues ustedes pues pueden elegir cualquiera de los dos Pero antes que todo quiero decir algo muy importante Y es que si ustedes son nuevos en el canal no olviden de suscribirse Activar la campanita, dejar su grandísimo like Que eso es totalmente gratis, no les va a costar absolutamente nada Acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse Suscríbanse, activen la campanita en todas las ideas En su grandísimo like Que eso es totalmente gratis, cracks Así que ustedes van a estar mandando una notificación cuando yo suba un nuevo video Y así ustedes van a estar al tanto en lo que son Novedades, actualizaciones y grandes lanzamientos de juegos traídos acá al canal Que son todos para teléfonos celulares Android Y es que pues hace unas horas Dual Carbon daba una noticia por lo que es su página oficial de Facebook El cual pues nos decía de que acababa de salir la actualización Ya había sido lanzada la Play Store y es así afirmativo Pues en unos minutos ya estaba disponible para todo el público en general Bueno, cracks, espero de que todos se encuentren muy bien Estoy agradecido con todos ustedes Me disculpo por la, pues, una distancia que hemos tenido ahorita entre los videos Pero es que he estado trabajando ahorita arduamente en algo personal Entonces por eso es que he estado un poco distanciado Pero nada más quiero decirles una feliz navidad a todos ustedes Quiero desearles que la pasen bien entre familia, cracks No olviden de que hay que cuidarnos siempre, en todo momento No descuiden a sus familiares Denle un abrazo y todo Yo les mando un abrazo a la distancia a todos ustedes Pues son una comunidad y forman parte de mi familia en YouTube también Así que pues cracks, una feliz navidad para todos Y espero que la disfruten en familia Así que pues cracks, esto ha sido todo por el video de hoy Como les digo, acaba de salir la actualización para todos los dispositivos Android Espero de que pues lo puedan jugar Yo voy a estar tratando de subir un video en unos cuantos días Del Universal Trucks y Moleros Vamos a ver si lo conseguimos de alguna manera Ya que pues tuve una actualización interna con Dual Carbon Que perdí todo mi progreso Así que pues cracks, esto ha sido todo por el video de hoy Una feliz navidad a todos y recuerden como siempre les digo cracks Los quiero mucho y cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!